¡Suscríbete al canal! Que lo jugamos, que hace ya bastante, la verdad Porque no quería No quería cocinar auriculares Y los cascos bien puestos Y no tenía muy... ¿Sabéis? Así que bueno, venga, vamos a seguir Capítulo 6 Adelante, vamos a ver Así que bueno, ahora que ya tengo los cascos bien Y tal, vamos a seguir con la serie Vale No sé si nos quedamos por aquí Como andamos de munición Vale ¿Veis cómo veis? No me acuerdo ya casi de los botones Ni de nada Vale, vamos a ver, creo que había algo por aquí Vale, aquí tenemos algo Registro del sistema hidropónico Doctora Elizabeth Cross Me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad La flora está sana y desarrollándose Y los campos han dado excedentes de alimento Pensaba transferir el excedente a la colonia Pero el capitán ha dado la orden de no volar No estoy de acuerdo con esa orden Todos saben que ahí abajo tienen problemas Y no conseguirán nada negándoles excedentes Vale, sí, sabemos que hay problemas, sí Aquí hay munición Vale Vamos a ver si me acordaba yo de los botones Eh, ¿esto qué es? No, soltad, no Vale, ¿cómo? Ah, vale, me muevo por aquí, bien Se me conoce bien Bien, esto es bote mediano Llevamos dos, tres estabilizadores, bien Vale, perfecto En munición de la sierra Llevamos cuatro delineales Y energía de plasma, diez Vale, y dos nodos Vale, podemos hacernos algo mejor, ¿no? Hacer alguna mejorita o algo, gente Venga, vámonos Por allí Vale, perfecto ¿Y este qué? ¿Y aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ojones? Escuché lo que estoy escuchando yo, tío Es flipante, de verdad, eh ¡Míralo! ¡Te cago en la leche! ¡Te cago en la leche, tío! ¿Y ese? Se ha quedado ahí el capullo Necesito un botiquín Exacto, eso es lo que necesito A ver Usar A ver la vida Vale, vale, vale Es que lo tenía que usar, gente No me quedaba otra, tío Vale, munición ¡Qué cabrones, tío! ¡Mira, mira, mira cómo se mueven! Macho A ver por aquí Vale, aquí cositas también Bien, tenemos aquí Otro botiquín Abre Sierras Y aquí Otro estabilizador Bueno, vale Dejaremos alguno en el almacén Vámonos Ostras, tío Claro, es por aquí No, por aquí ni nada, ¿no? No Vale, vamos Vale, vamos Vale, perfecto, tío Oh, oh, creo que No sé A ver ¿Qué es esto, tío? Llegará Energía de contacto Venga, cógelo Aquí tenemos Ciclo de riego iniciado Me cago en de que se va a poner la regal ahora Los tomates, tío Fíjate que pedazo de tomates Eso no son tomates Son calabazas, tío La virgen, colega Bueno, pues nada Vámonos Creo que esto lo hicimos la otra vez En el otro capítulo No me acuerdo ya, gente Mirad, aquí está el pobre Eh, eh Que te reviento, eh Me alegro de verte de una pieza No te quites el casco El aire es pútrido Vaya Pude verlo Es enorme No lo creerías Se encerró en el almacén de alimentos La tripulación de esta cubierta Creo que es la causa del aire contaminado Se han transformado Vi a uno de ellos Hinchado Inflamado Son generadores de veneno Tenemos que sacarlos fuera Mientras podamos respirar Amon Pensé que habías muerto Tienes que ir en busca de aire limpio No podrás ayudar a Isaac En esas condiciones Isaac Estoy escaneando la zona Es verdad Hay algo muy grande En el almacén de alimentos Vaya Pero no puedo obtener una buena lectura La escala del monitor no alcanza Ten cuidado Vale Objetivo añadido Vale Vamos a ver que hay aquí Y yo me acuerdo de haber hecho esto ya ¿Eh? Vamos Esta es la puerta del almacén de alimentos Pero no puedo anular todo el bloqueo Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable Después puedas pasar y utilizar el veneno contra el leviatán Vale Perfecto Bien Tenemos aquí el almacén Vamos a ver Vamos a dejar un estabilizador A ver que tenemos Vamos a ver el inventario Eh, podemos vender, ¿no? Eh... ¿Dónde se da comprar? Navegar ¿No? ¿Dónde era para vender, tío? Vende, compra y almacena tus objetos Vale Ah, vale Ya creo que sé Cómo es Un botón de oro Vender Sí Un botón de vender Sí Vale Y ahora esto Eh... Esto Mover Ahí está Este también Perfecto, gente Ahora sí Y ahora en la caja fuerte Tenemos ahí los dos estabilizadores El bote de aire pequeño Y el... Y dos botes de aire pequeños Ah, bueno Vamos a comprar Vamos a pillar algo Yo creo que dos Vamos a ver Hostia, nivel traje de aire tenemos ya, creo, ¿no? Aumenta la ranura del inventario Y el blindaje Creo que le tenemos Lo pillamos la otra vez, tío A ver Sillas Botiquín Mediano Venga Yo creo que con uno vale, gente Nos apañamos, ¿no? Ahí está para grabar ahí Vamos a ver qué hay aquí Mira Botiquín pequeño ¿Por dónde hay que ir? Por allí, bien Pero antes de eso Yo creo que la otra vez grabé aquí Me suena a mí Pero bueno, da igual Vamos a hacer una pequeña... Un pequeño descanso Pues vamos No sé si sobreescribir en el otro Espera un momento Venga, sí Ahí está Vale Bien Pues vámonos, tío Vale Porque por aquí no hay nada, ¿no? Venga, es por aquí Vale, vamos Gua, chaval Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo Pero sigo sin confiar en él Creo que oculta algo sobre la efigie Ostras, tú Ostras, tú ¿Qué cojones? Están tirando mierda de esa, tú No, pero ya no echan más, ¿no? Vale Sí, sí, sí Echa, sí ¿Qué es esto? Ah, mira Para mejorar, gente Sí, sí, sí Vamos a mejorar Venga Por la que llevo puesta, tío ¿Cuál es? El portador de plasma Esta Vamos a ponerle el daño Ahí está Y la capacidad ¿Y esto qué es? Ya, ahí Vale, perfecto, tío Me voy a centrar en esta Que es la que más uso, chicos Oscuras Vamos Ya, cuidado con eso Dios, nos puede matar, ¿no? Vale, vale, vale Cuchillas, tío Vale, por aquí vamos No, pues acaso No me acerco a eso No vaya a ser que nos revienten Capullo 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 Vale, qué cabrón Me estaba aquí esperando, tío Vale Vale Vamos a pillar Venga Bien Aquí va a pasar algo, gordo Lo vuelo Lo noto en el ambiente Claro, aquí Donde se ha dicho Donde estaba Donde hay que ir Por allí ¿Qué hay aquí? Dinero Capullo Capullo Recarga 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 No, 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 no Va, chaval Vamos, vamos Vale Vale, bien Coge Vale, 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 vale Gua, chaval Madrecita Allá hay otro, ¿eh? Vale Vale No, está vivo Está vivo Madrecita Chico Al loro, colega Qué fuerte Vale Este no ha dejado nada Estos han dejado Un botiquín pequeño Ahora me lo echaré Por si acaso Este ha dejado Munición lineal Vale Hostia Colega En un momento La gente que más salió aquí Vale Tenemos por aquí Para la escopeta En la esquina de plasma Bien Uf Chico Vale, vamos a ver Esto por aquí Venga Vete recargando Todas, sí Isaac Perfecto Y vamos a llevar un rato Gente Las cuchillas Vale Que tenemos muchas Para ir gastando Para ir gastando ¿Sabéis? Por cierto No me han dejado aquí Nada, tío Sí, mira Tenemos De esta Para la escopeta Eh, tenemos aquí Aquí Eh, se escucha algo Muy gordo Por ahí Vale Mil créditos Bien ¿Por dónde? Vale Creo que me dice por aquí ¿No? Eh, esperar Vamos a tomarnos Joder Qué fuerte Ahí Échate otro Bien Ya Ya estamos a tope Venga Ponte aquí Las ocho ¿Por dónde es, tío? Vale Por aquí ¿Se escuchan algo ahí, tío? No habrá nada por ahí No Vale Me la van a querer liar, eh Vale Por aquí Vale Bien Vamos a ver Míralo, tío ¿Qué cojones es eso? Míralo Ah, su casa Chaval Vale Vale, bien Gente Bien Cógete esto Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hay? ¿Para dónde? Venga Vete recargando Bien ¡Ostras! Madrecita Qué cabrón Qué cabrón Tres mil, tío Me acaba de dar Y escucho a alguien más por ahí, eh Escucho a alguien Vale Por aquí, gente Míralo, míralo Ahora por allí Pero tendré que matar a esto Venga, capullo Muérete Ala, fuera ¿No ha dejado nada? Sí Para el plasma, tío ¡Ostras, tío! Allí, gente Vamos Otro de esos, ¿no? Míralo Vaya, 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 vaya Cuidado Joder, tío Energía plasma Bien A ver ¿Algo más? ¿Para dónde ahora? Vámonos, chicos Joder, tío Qué tensión Un momento Míralo ¡Buah! ¿Esto cómo? ¡Buah, chaval! Venga, venga, venga Venga, venga ¡A esa, tío! ¡Cuidado, cuidado, tío! Vale, vale, vale ¡Buah, chaval! ¿Qué me ha dejado? Botequín mediano Vale, vale, vale Bien ¿Para dónde ahora, Isaac? Por allí Joder, tío Está lleno esto Está plagado, eh Vale, ¿para dónde? ¿Por aquí? Sí, hay que subir para arriba, ¿no? Vale Venga, vamos Al nivel 1, ¿no? Imagino, será por ahí, gente Será por ahí, tío Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera Se ha solicitado reparación Hostia, tío Hostias, tío Vale Segundo piso, gente Cuidado ¿Por dónde? Por aquí ¿Dónde? Ah, es por allí ¡Ey, tío, mirad! Allí hay algo ¿Cómo puedo coger eso? Atrayendo el objeto ¿Puedo, no? A ver Ahí está Sí, señor Qué rico Qué cachondo Muy buena, Isaac Vale, vamos De momento esto nos va Nos va viendo bien Nos va Vamos A ver qué hay aquí ¿Qué cojones? Hostias, tú Tengo que irnos de aquí corriendo ¡Ostras! Mira, 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 mira ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No puedo matarlo o qué? ¡Pero, tío! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Acabamos de él! ¡Pero qué capullo! Vale, coge esto ¿Al loro? ¿La que me acaba de dar el capullo? Vale, venga Vamos a tomarnos Uno mediano Sí, o sea ¡Qué cabrón! Vale, tío Venga, recarga ¡Qué capullo! Chaval Vale Aquí ya no hay nada más Vale, este es otro botiqui mediano Menos mal Vale, esto está nada Bien, vámonos, chicos Vaya tela, chicos Tenía ganas de jugarlo otra vez, gente No me acordaba El miedo que pasaba, ¿sabéis? ¿Tenéis esa sensación cuando lo juguéis? Vale, aquí hay otro de estos, eh Ah, ¿para dónde? ¿Por allí, puede ser? Será en esa puerta, me imagino Creo, vamos a ver Sí, es por allí, gente Venga, vamos Vale, a ver Hostias Hostias A ver qué hay aquí Vale La escopeta ¿Cuánto me queda? Bueno, mirad Tenemos aquí para grabar Sí, es buena Es buena idea, eh Vamos a grabar, tío Eh, venga Aquí ahora ya Sí Sobreescribimos ahí, tío Que si no Vamos muy bien, tío No nos ha matado ninguna vez Venga, adelante Oh, 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 oh ¿Qué cojones es eso? ¡Hala, chaval! Pero qué cojones Acaba de pasar Hostia, chaval Cógete esta visa, tío Cógetela Vale, bien Ah, vale Si le dispara Eso explota Ah, vale Perfecto Bien, vamos a coger esto Vale, tío Buah Acaban de hacer más daño, eh Venga Bien, bien Bien Por allí no había nada, ¿no? A ver No Vamos Qué capullos, tío Energía plasma Creo que he pillado algo Por aquí creo que era dinero O munición No lo sé Pero bueno Da igual Venga Vamos Hostia, chaval No me fío De esto Ni un pelo, eh Chicos Abre Vale 1200 Vale Munición ¿Y esto qué? Estoy a tope, ¿no? Ahora sí Bueno ¿Cómo va esto, tío? Vamos a ver ¿Qué pasa? Algo pasa ahí A ver Esto ¿Y si voy? Así que Entrando en zona de gravedad cero Es ahí donde hay que ir ¿Qué tengo que hacer, tío? No lo sé Ah, espérate A ver si tengo que ir ahí A ver No puedo levantarlo Ni nada Ah, vale Ah, vale No, tendré que ponerme ahí ¿No? Vale, 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 vale No me deja abrirla O cerrarla O sea Que pasa aquí algo Ah, mira Mirad dónde estén los pinchos, chicos Entonces ¿Qué cojones pasa aquí? Ah, sí Tengo que hacerlo desde ahí arriba A ver Joder, qué mareo, eh A ver Buah, mira No tengo más de eso Tengo que coger Saliendo de zona de gravedad cero Ahí, ahí Vale Bien Nos hemos rellenado Vale, vamos a ver ¿Cómo hacemos esto, tío? No puedo Ahora Capullo Qué capullo No, es que no hago No le hago nada Venga, recarga Isaac Vamos Pero muérete ya, capullo Míralo como aguanta, eh Ahora Fuera Bien No tienen nada No A ver ¿Dónde se ha abierto eso? Ah, vale Ahí Vale ¿Y ahora qué? Uf, cuidado, eh Vale, bien Vamos, chicos Para allá No puedo ¿Cómo? Ahora ¿En serio? Ah, bueno, vale Será así, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Buah Mira Capullo Ven aquí Está muerto Está muerto, tío Oye Oye, por cierto ¿Ahora qué? Eso digo yo ¿Ahora qué? Ah, vale Es ahí Pero ¿Dónde estoy, tío? Y allí No me deja Es que no me deja ir ahí ¿Por qué? No me deja, tío Ah, vale Ah, vale Es que esa es la salida, tío Vale, vale Vale, venga Vamos para allá Esa era la salida, chicos No sé por el arma que había ahí O la munición, mejor dicho Vale Es que ahí no me deja ¿Qué putada? ¿Tampoco? ¿En serio? Ahí ¿Tampoco? Ahora Ahora sí, tío Vale Bien Ya hemos entrado en esa Tiene que haber otra Vale Allá arriba, eh Lo estoy viendo No No me deja Tampoco, tío ¿Qué cojones? Ahora Ahora sí Vale Hostias, tío Vale, bien Bien Conseguimos avanzar Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hostia El sistema de filtración De F Sí Antigo Entrar en los conductos De filtración Es extremadamente peligroso Tú verás ¿Pero qué es ese ruido, tío? Aquí hay algo, eh Hola Hola Hola, seguridad Gracias a Dios Soy la doctora Cross Estoy en el sistema hidropólico Intento localizar a subingeniero Jacob Temple No puede llegar a esta ingeniería Claro que sé que hay una alerta médica Por eso intento localizarlo No, estamos a salvo El monorraíl no funciona Y no llegamos a las cápsulas de escape Hola Hola Adiós Se la cargaron Vale, aquí hay algo Y esta puerta No puedo pasar Pero hay un nodo ahí, eh Ahí no Vale Vamos Hostias Para abajo, tío Hostias Chavales ¿Listo? Tío, joder Se abren las puertas Mira ¿Listo? Sí, pero ahora de momento no puedo hacer nada, ¿no? Vale, coge esto Vale Ah, vale Creo que ya sé lo que tengo que hacer Ah, esto no Vamos, vamos Vale, bien Y allí había otra No lo veo No, 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 no Vale No, 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 no Guau, chaval Madre, 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 madre Me piro Me piro, me piro Mirad todo lo que hay ahí Ya va Tenemos que volver Seguramente Ahí está Vale Yo no os hago nada No Tenemos que bajar para abajo, tío Le vamos a ponernos la cuchilla Vale Ah, bueno No hacía falta Pero bueno Vamos a ello A tu casa, campeón Perfecto Bien, bien, bien Hombre, es que así de buenas Pillamos todo esto que haya por aquí, gente Vale Vale, bien Vámonos Qué capullos ¿Dónde estaban, eh? Vaya tela Vale, es por ahí Pero ahí hay algo No, aquí Vale, bien Perfecto Vale Vale Bote aquí Para mejorar Perfecto Perfecto Y Cuchillas Bien Vale, vamos Aquí también hay algo Vale Vale Vámonos, chicos Vale, bien Madre mía Madre mía Cómo se va notando ya, eh Que vamos avanzando, chicos Vaya tela, chavales Alerta Detectada masa de 10 kilotoneladas En el almacén de alimentos Ostias En el almacén de alimentos Ahí para donde vamos Madre mía Madre, madre Madre, míralo Vamos, vamos, vamos Vaya cabrón Ala, ala, ala Madre mía No puede ser, tío Qué cabrón Vaya tela Vaya tela, tío Pero sabéis por qué, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque me ha cogido la otra Y me ha tirado algo, tío No sé qué ha pasado Qué cabrones Tronco ¿Ahora qué? ¿De dónde? Ah, vale ¿Dónde estoy? Ah, vale Del ascensor Ostias Pues Ah, escopeta, tío Vamos Menos mal Que nos han dejado desde aquí, tío Buah, chavales Estaba ya acojonado, tío Digo, como me dejan desde atrás del todo Alucino Qué cabrones Qué cabrones Ha sido la otra, chico Que me ha sacado los brazos Y me ha enganchado vivo Los otros Qué fuerte, tío Pero bueno, esto es así A ver Qué fuerte, colega Alerta Detectada masa de 10 kilotoneladas En el almacén de alimentos A ver Venga O sea Que hay otro ahí Ya no me vais a pillar Capullo, míralo Miradlos Qué cabrones Coge Vale A la cuchilla, vamos ¿Por dónde? Por allí Qué capullo, tío Me ha pillado desprevenido Y me ha pillado de cara Venga, vamos Vale Tenemos que irnos Venga ¡Ostras! ¡Ostras! Leche esa acaba de pasar, tío Me cago en la leche Vamos Vaya tela, tío Increíble, eh Vale Vale, hay que Llegar hasta allí No sé si la primera No, creo que está ahí Lo de las mejoras Vale Vamos ¿Aquí? ¿Hay algo? Sí Vale, chicos Vamos a ver Qué podemos mejorar, tío Qué rife de pulsos Quizás Este le tomo es el daño La cortadora también No Tengo que venir hasta aquí Va, qué putada Bueno, pues nada La próxima va a ser esta O la de daño Y ya está Vale Pues venga, vámonos, tío Vale Vámonos Oye, ¿aquí qué hay? Aquí Vale, está Está todo ya controlado, ¿no? Sí Bien, vámonos Venga Vale Vale, perfecto Vale, ¿por dónde? Por allí Vale, aquí está el almacén Vamos a ver ¿Qué podemos dejar? ¿Qué hay aquí? Por aquí pequeño En el inventario Tenemos uno mediano Vamos a dejar Alguno Mover Mover Vale, vamos a quedar con uno ¿Sabéis? Por si acaso tenemos Alguna cosa por ahí Interesante Y vale Yo creo que ya con esto Vamos Y grabar otra vez Vamos a echar un grabado Vale Venga, aquí Sí Vale Perfecto, tío Bien Pues venga Vámonos Hostia, que se oye Información del laboratorio químico Del profesor Jagger Wall Atención Doctor Cross ¿Eh? Elizabeth No hay duda De que estás Estás al corriente Del brote orgánico Que se ha encontrado En ciertas partes De la nave He examinado la sustancia Y he pensado que los resultados Podrían resultarte Interesantes Las células se parecen A bacterias Con comportamiento pírico Al igual que las bacterias El organismo Se infecta A otras células Por osmosis A continuación Muta Y se reproduce De forma Asexual Asexual Joder Lo más sorprendente Es la velocidad De propagación Una sola bacteria Se reproduce 20 veces En un minuto Nunca Había visto Nada igual No apostaría Mi reputación En ello Pero creo que puede ser Una forma De vida alienígena El profesor Harkway Cree que puede ser Una transformación De hábitat Los niveles De producción Gaseosa Gaseosa Son enormes Razón por la que Se Por la que Desprende Ese fétido Dolor Pero desconocemos La finalidad Te mandaré Información Te mantendré Informada Hey Vale Perfecto Tío Vámonos ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Mírala ¿Qué cojones? Venga ¡Hala! ¡Chaval! ¡Pero muérete ya Tío Míralo ¡Vamos! 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 ¡Vaya tela! ¡Vamos! 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 ¡Hala que cabrón! ¡A tu casa, tío! ¡Qué cabrón! ¡Chico! Vale ¿Por dónde, gente? Por allí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vaya tela, chico! Buah, esto está a tomar vientos ¿Eh? Venga, vámonos Detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este ¿Sí? Pues vamos a ver lo que hay Vamos a ponernos esta nueva Tenemos esta Vale, venga ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! Vale Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada No me jodas ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Guau, chaval! ¡Hostia, me ha pegado, chaval! ¡Corre, Isa! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, chico! ¡No puede ser, tío! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡No! ¡Que me echan el aire, tío! En vez de... ¡Vaya! ¡Tela! Me he puesto el aire en vez de la... Del botiquín, tío ¡Qué cazurro que soy! La madre que me parió, chico ¡Pfff! Mira, gente Bote de aire mediano La madre que me parió, tronco Nada, le tengo que matar así ¡Qué cabrón! Venga, va Sea lo que Dios quiera ¡Qué cabrón! Ya me vale ¡Se han detectado anomalías peligrosas! Cuarentena ¡Mírale! ¡Ahí viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buah, tío! ¡Vale, vale, corre! ¡No me jodas! ¡No tengo nada! ¡No! ¡Buah! ¡Alucinante, tío! ¡Alucinante, gente! ¡Vale! Por aquí hay cositas, eh Vamos a mirar Tú verás que me has dejado tocado Pero bien ¡Buah, mira! ¡Tío! ¡Eh, tranquilo! ¡Tranquilo, Isaac ¡Vaya! Sí, sí, póntelo Es ahí dentro donde hay que ir Pero aquí hay algo, ¿no? A ver Anda, mira ¡Ah, joder! ¡Qué bueno! ¡Me cago en...! ¿Qué ha pasado ahí? Que había algo, ¿no? ¡Hostias! Mediano Energía plasma Energía plasma Vale Sí, bien ¿Y aquí qué hay, tío? Ah, vale Es el otro lado Vale, bien Vamos a ver Aquí hay cositas ¿Qué es esto? Vale Sierras Las sierras son bien Y energía plasma Perfecto Vale, gente A ver Vámonos ¿Dónde es ahí? Vale Vale, perfecto, tío Aquí hay cositas también ¡Cógelo! Bien Vale Vale, aquí hay de esto ¡Ay, ay! Perfecto, tío Así lo tengo que gastar yo Todos son ahorros, tío Vale, me dice que es por allí Pero por aquí hay algo, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, sí Hay cositas, tío Vale Y 900 de estos Y no hay nada más Vamos a ver Vamos a recargar Esta nada Esta Esta La tomamos a tope Vamos a usarla Vámonos Vale, vámonos, tío Vale, ya podemos Sustituyendo depósito de nutrientes Vámonos, vámonos A nivel 2 Vale Vale Vale, bien ¿Ahora qué? Buah, hay que subir más, ¿eh? Ah, esperad, esperad Y aquí hay algo, ¿eh? Y allí Pero no sé Vamos a ver Vale, bien Coge Bien Y aquí hay algo ¿Qué es esto, tío? Recibo sonoro Esto del sistema hidropónico, doctora Cross Algo ha chocado en el casco Cerca del almacén de alimentos No era un asteroide Sé cómo suenan Pero era grande y pesado Informaré cuando sepa algo más Vale, bien Vámonos Al tercer nivel Bien Hostias, hostias Míralo Está allí el tío Vamos a por él Vale, hecho He hecho, tío ¿Ahora qué? Habrá que bajar el segundo, ¿no? Con la puerta esa Vamos a ver Al nivel 2 No, parece que hay que bajar del todo Y es... Oye, ¿esa puerta qué? Vamos a ver Ah, mirad Hay un nof, tío Cógelo Bien Perfecto Ay, para grabar Bueno, gente Pues vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Ha estado guapísimo, tío Y nada Nos vemos en el siguiente Suscribís al canal Si todavía no lo estáis Y nada Muchas gracias por verme, chicos Chao